Cantemos todos a coro los confinados de la galera Acá estáis para olvidar, para disipar las penas Cantemos todos a coro los confinados de la galera A los pleneros de Nueva York y los dos filas del PIA Cantemos todos a coro los confinados de la galera Acá estáis para olvidar, para disipar las penas Cantemos todos a coro los confinados de la galera Me ha dicho el negro Huil, que está plena lebrega Cantemos todos a coro los confinados de la galera Acá estáis para olvidar, para disipar las penas Cantemos todos a coro los confinados de la galera Invito, invito a los fregoneros de vera Que vengan a zumbar y a improvisar en la plena Acá estáis para olvidar, para disipar las penas Cantemos todos a coro los confinados de la galera Oye, policia insular, cabo de galera Tire la escoba ese preso que está mickeando en las escaleras Acá estáis para olvidar, para disipar las penas Cantemos todos a coro los confinados de la galera Cantemos todos a coro los confinados de la galera Que vengan a lo que está dormido, que aquí se escape cualquiera Acá estáis para olvidar, para disipar las penas Acá estáis para olvidar, para disipar las penas Cantemos todos a coro los confinados de la galera Acá estáis para olvidar, para disipar las penas Bonito mi coro y bonito suena mi plena Acá estáis para olvidar, para disipar las penas Cantemos todos a coro los confinados de la galera Que Manuel no se zumba, Tico Manolo refleja Víctor Pérez cayó, quien carajo canta esta plena Acá estáis para olvidar, para disipar las penas Cantemos todos a coro los confinados de la galera Acá estáis para olvidar, para disipar las penas Acá estáis para olvidar, para disipar las penas Cantemos todos a coro los confinados de la galera No, 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 no tienes que hablar de la mano, para cantarle también a mi pueblo boricano. A cantar para mirar, para visionar la pena, cantemos todos a todos los confinados de esta galera. A cantar para mirar, para visionar la pena, cantemos todos a todos los confinados de esta galera. A cantar para mirar, para visionar la pena, cantemos todos a todos los confinados de esta galera. A cantar para mirar, para visionar la pena, cantemos todos a todos los confinados de esta galera. A cantar para mirar, para visionar la pena, cantemos todos a todos los confinados de esta galera. A cantar para mirar, para visionar la pena, cantemos todos a todos los confinados de esta galera. A cantar para mirar, para visionar la pena, cantemos todos a todos los confinados de esta galera. A cantar para mirar, para visionar la pena, cantemos todos a todos los confinados de esta galera. A cantar para mirar, para visionar la pena, cantemos todos a todos los confinados de esta galera. A cantar para mirar, para visionar la pena, cantemos todos a todos los confinados de esta galera. A cantar para mirar, para visionar la pena, cantemos todos a todos los confinados de esta galera. A cantar para mirar, para visionar la pena, cantemos todos a todos los confinados de esta galera. A cantar para mirar, para visionar la pena, cantemos todos a todos los confinados de esta galera. A cantar para ver. A cantar para mirar, para visionar la pena, cantemos todos a todos los confinados de esta galera. Confinado, 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 confinado. Confinado, 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 confinado No es lo mismo. Ustedes saben que no respondo, ustedes saben que no tengo pelea. Pero no me comparan con esos pleneros que vienen de afuera. Acá está por olvidar, para ni si mal las penas. Y la gente no se va a pasar, no se va a pasar, no se va a pasar. Hablan callos de pelea, y esas negras de foboradas. Se quiso hasta la chancleta, y es relativo mío que pasa nada. Acá está por olvidar, para ni si mal las penas. Cantemos todos a coro, los confinados de esta galera. Cantemos todos a coro, los confinados de esta galera. ¡Qué bueno! Acá está por olvidar, para ni si mal las penas. Cantemos todos a coro, los confinados de esta galera. Y el que quiera canta, el que cante, y el que vaya aquí donde quiera. Yo veo que está nublado, pero si va a lo verte, yo veo que está nublado. Acá está por olvidar, para ni si mal las penas. Cantemos todos a coro, los confinados de esta galera. No confinados de esta galera, no confinados de esta galera. No confinados de esta galera, no confinados de esta galera. Miren en serio, apague los celulares Los confinados de esta galera Disfrutatelo, tienes que grabar el celular Los confinados de esta galera Apaga esa mierda Los confinados de esta galera Los confinados de esta galera Los confinados de esta galera Así que la plena mis panas se pone Los confinados de esta galera Los confinados de esta galera Los confinados de esta galera Ahora sí mis panas que son Los confinados de esta galera Los confinados de esta galera Los confinados de esta galera Ahí parece que el colono brega Los confinados de esta galera Ustedes tienen garganta con la cabela Los confinados de esta galera Los confinados de la galera Los confinados de esta 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 galera Acá están para olvidar, para disipar la pena Cantemos con esa coro en los confinados de la galera